¡Qué dolor! No sientes nada y de mí te vas Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar porque yo te amaba así Sin mentiras quité de ti un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y rompo el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar porque yo te amaba así Sin mentiras quité de ti un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y rompo el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Destroza del alma y rompo el corazón Destroza del alma y rompo el corazón Destroza del alma y rompo el corazón